Ahora, al que se le van a salir muchas cosas, pero esto tiene que ver precisamente con la entretención, ¿no es cierto? Con ciertas recomendaciones que nos han servido mucho en estas semanas de cuarentena, en estas semanas de confinamiento. El especialista, la cartelera, esta semana en sabores, es a cargo de don Andrés Chaya Muñoz de Nerfes. Un aplauso para él. Y ahí lo tenemos, usted lo ve en pantalla en este momento, Chaya, qué rico recibirte, amigo. Bienvenido a un nuevo capítulo de sabores, hermano. ¿Cómo se viene la cartelera para esta semana? Bien, bien, bien. Esta semana quisimos un poco ahondar en los registros más reales, por decirlo así, y vamos con una selección de buenos documentales, sobre todo actual, entre este año y lo más reciente. Así que, qué buena selección, ese ranking. ¿Con qué abrimos los fuegos, querido? La semana pasada, yo tengo entendido, lo conversamos un poco y yo les comenté que quería verla y quiero que me cuente más de qué se trata. Todavía no he tenido el tiempo de sentarme, pero creo que Un Amor Secreto es un documental que todos tenemos que ver. ¡Mira! Sí, efectivamente. Dejamos la tarea pendiente por la semana pasada, que hablamos de una película que se llamaba Un Equipo Muy Especial, del año 92, que esa película un poco grafica de manera ficcionada, lo que fue la liga, el inicio de las ligas femeninas de béisbol. Y el documental que les quiero hablar, que se llama Un Amor Secreto, un poco toca y revisa este tema, porque trata de la historia de dos abuelitas, de dos personas, mujeres de tercera edad, que tienen una relación de 70 años y después de 70 años, entre ellas deciden decirle al mundo que efectivamente no eran amigas, tampoco eran primas, sino que en verdad eran pareja y se amaban de los abuelitas. ¡Mira! Sí, pues. Es un documental realmente hermoso, bellísimo, bellísimo, bellísimo. Así que... Y que está relacionado con el deporte, claro, porque cuentan que ellas fueron también parte de esta liga femenina de béisbol en la etapa de la guerra, donde se crea por la pasión que sienten los norteamericanos por este deporte, que no quisieron dejarlo de lado, para no perder esta costumbre de la ciudadanía de poder asistir y ver los partidos de béisbol. Efectivamente. Hay uno de los personajes, bueno, él cuenta la historia de Amor de Terry Pat, y Terry, que es la mayor, ella era seca, era una de las mejores béisbolistas femeninas de esta liga, que como bien dice la Jime, surge postguerra porque a los hombres les tuvieron que mandar o alistarse a los respectivos ejércitos, hacer esas labores, y para que la liga no muriera, levantan a todo este equipo de chicas. Pero eso es como un breve argumento, es como una pinta de todo lo que trabaja este documental, que es súper, súper lindo. En serio, uno, son esas historias de amor que no se las compra. Dice, bueno, ¿cómo existe eso, de verdad? Yo soy amigo del nieto. ¿Qué? ¿Sabes cómo es esa abuelita? Soy amigo del nieto. Le grita, le dice. No, ya, ya. Eres demasiado rápido tú. Es terrible. Es terrible. ¿Vale, Chaya? Strike, te dejo con strike. Dígame. Eso, siempre. A mí, usted sabe que yo soy un apasionado de la música. Y bueno, en la década de los 90, hubo un movimiento muy fuerte con lo que fue el hip hop, el rap y todo eso. Y uno de los exponentes más fuertes fue esta agrupación blanca, que era muy llamativo para lo que estaba sucediendo en este rubro, en este tipo de música, con los Beastie Boys. Y hay un documental que quiero que me recomiende. Ay, cosa más buena. Sí, también yo soy fanático de los Beastie Boys. Yo también. Me encantan. O sea, como bien dice la Jime, es lo que más que nada fueron los rebeldes en cuanto al hip hop, estructura de música, estructura de trabajo, de experimentar. Son como, siempre se le ha llamado que fueron los raperos experimentales en esta época de los 80, 90. Y bueno, lo que pasa es que hace pocas semanas, de hecho, hace como dos semanas, se estrenó el documental Beastie Boys Story, que es un documental que revisa la vida de estos tres amigos. Porque al final, uno, si uno se percata bien, lo que pasa con los Beastie Boys es que eran tres amigos, muy, muy amigos. Y la semana pasada se cumplieron cinco años también del lamentable fallecimiento de MCA, que era Adam Yauj, que era uno de los integrantes de los Beastie Boys. Y que, como muchos dicen, ellos mismos lo plantean, tanto Adam Rock como Mighty, él era, sin duda, el corazón de los Beastie Boys. Era el tipo más creativo, el más experimental. Era el que, por decirlo así, el que buscó siempre esos ritmos que nadie tenía y a la vez esta unión fraternal como danista. Entonces, si uno ve este documental, no solamente se va a encontrar con una historia súper detenida, un anecdotario. Desde que los tipos, en su momento, cuando eran muy chicos, fueron teloneros de Madonna, hasta cuando casi con 18 años tenían todo el dinero del mundo y se lo carretearan entero. Pero el gran corazón que tiene este film es que habla de una época de los 90, pero sobre todo de la amistad, ¿cachai? De algo que ya muy pocas veces ocurrió en las bandas. Y lo más interesante es que está dirigido por Spike Jonze, y Spike Jonze es un tremendo director, que él fue el que hizo el año 92, él les dirige el videoclip de Sabotage, que para muchos debe ser como la canción. Es el éxito, claro, es el éxito más grande que tiene. Que representa a los Beastie Boys en esa mezcla de punk, hardcore con hip hop. Entonces, yo de verdad se lo recomiendo mucho, no solo a la gente que le gusta el rap, sino también a los que le gusta ver unas buenas historias de, insisto, amistad, de fraternidad y justo también un estilo de época. Y lo otro que tiene el documental es que es muy particular en su forma de narrar la historia porque nos plantea a Adam, junto con Mike D, en un escenario en el formato stand-up. Como ellos hablando a la gente, tirando la talla, de fondo una pantalla gigante y ahí se van mezclando las imágenes de archivos. Y uno se va riendo porque al final es como que van a un carrete y se ponen a contar la historia a dos amigos de cómo se conocieron, cómo llegaron a lo que son. Y un poco las historias de vida también, en qué están hoy por hoy y lo que fue la disolución de esta banda cuando fallece Adam Yaucho. Buenísimo. ¿Cuántas veces de cabritas le va a poner? A esta selección yo aquí tengo full cabritas con todos los títulos, pero sobre todo por los Beastie yo voy con ocho. Supero el límite de las siete. Con ocho cabritas. Chayita, eso, ¿dónde podemos ver el documental? ¿En qué plataforma podemos ver el documental? Ah, mira, retomo con Un Amor Secreto, estreno de Netflix y Beastie Boys Story está, bueno, está online y también está por Apple, Apple TV, Apple TV, ya no lo pueden. Pero está online en distintas páginas. Bueno. Sí. ¿Sigamos, le parece? Seguimos, seguimos. One Time Nation. Uy, este es escuático, este es intenso. Estreno de Amazon Prime para la plataforma streaming de Amazon Prime. ¿Y de qué trata esta historia? Más que nada relata lo que pasa con la directora de este film que se llama Nanfu Wang. Y es que ella durante, ella nace en los años ochenta cuando en China existía la política de un niño por familia. Una política que era muy estricta, muy autoritaria. Y lo que pasa con esta chica que ella adolescente se va del país, hoy por hoy ya tiene treinta y tantos, tiene una hija y decide retornar a China un poco para ver cómo fue esta política en su familia. ¿Cómo qué? ¿En qué se implantó? ¿Qué es lo que produjo? Y obviamente esta mujer entra tanto como en su barrio, en su villa, que era una villa muy campina, de lo potente y lo terrible, así hay que decirlo, que fue esta política en los años, durante quince años, hasta hace muy poco. No miento, durante treinta y cinco años lo que fue esta política de un chico panchina. Y bueno, se van mostrando distintas cosas, desde que los abortos tenían que ser obligatorios, desde que de repente llegaban a las distintas casas y se enteraban que había un segundo hijo, se los llevaban. También está el caso de que era un momento muy machista, bueno, hasta el día de hoy, pero sobre todo en esa época, a las niñas que nacían les ponían nombres de hombre para que no tuvieran problemas futuros. Pero, o de frentón, si de repente había una segunda niña en un tramo que no correspondía a cinco años, lamentablemente las familias así tenían que dejar a sus hijos e hijas tirados en la calle, los dejaban tirados. Es muy fuerte, de verdad. ¡Qué fuerte! Que entra por una historia íntima, pero se va mostrando una red gigante de lo que fue en los años noventa también, toda la venta de niños a otros países, que era muy fácil comprar niños allá en tema de adopción, porque prácticamente ocurrió esto. Pero yo les recomiendo un poco, para los que quieran ver un documental mucho más político y estas historias que uno no conoce, se las recomiendo. ¡Fuerte! Buenísimo, fuertísimo. Muy, muy fuerte, sí. ¿Cuántos paquetes de cabrita le va a poner? Yo aquí voy, si somos de uno a cinco, voy con los cinco también, los cinco paquetes de cabrita, porque se van a encontrar con historias bien, bien fuertes. Hoy día trajiste puro filete chaya. El mejor córter, mejor córter. Amigo mío, ¿dónde lo podemos encontrar? Esta está en Amazon Prime. One Chill Nation está en Amazon Prime. Ahí uno lo puede, también, lo mismo que es Netflix, ahí la puede encontrar este documentalazo. ¿Y a usted? ¿Y a usted? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, decía que One Chill Nation lo encuentras en Amazon Prime y... ¿A ti? ¿A ti dónde te encontramos? Ah, en Netflix.cl siempre, ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos, y su Instagram. Arroba pura guión bajo chaya. Ahí pueden, ahí, ahí donde encontraron. Oye, me encanta, me encanta desde donde tú nos transmites, porque tienes a Dark Vader, es como mi infancia en tu casa. Lamentablemente, sí, lamentablemente, no es mi infancia, lamentablemente no es mi infancia, pero es parte de mí también, en mi infancia, en mi adultez, en mi todo. Es todo, claro. Yo tengo, claro, estoy claro. Está bien. Sí, Chaya, darte las gracias. Pero tienes que observar ese espíritu, Peter Pan eternamente. Por siempre. Eso es. Grande, Chaya. Darte las gracias, amigo mío, por haber estado esta mañana con nosotros. Nos vamos a separar tantito nada más, pero a la vuelta vamos a seguir cocinando. Tenemos un tema muy interesante, así que usted no se separe de nuestra sintonía. Vamos a comercial y ya volvemos con más sabores. Chau, chau. 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 Chau.